¡Namasté mi querida familia cósmica! Yo soy Juan Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Vamos a darle fuerza, pasión, candela, fuego y vamos a avivar la llama de la pasión. Sí, en esa relación que tiene. Más bien, no la deseches, sino realices este súper ritual. Necesitamos unos patos, no importa el material. Lo importante es que sean patos, porque ¿qué crees? ¿Qué son de los más fieles? Así es que tú quieres eso, ¿verdad? Una veladora de color naranja, pétalos de rosa, esencia de la Morse, canela y dos cuarzos de color rosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer, amiga? Muy importante, amiga, amigo, porque de pronto me dicen ¿Yo también la puedo hacer, Padme? ¡Claro, manos al cosmos! Vamos a ocupar estos patos y uno de ellos te va a representar a ti. Yo te recomiendo que siempre tú seas el del lado izquierdo y tu pareja el del lado derecho, porque es lo que necesitamos avivar. Vamos a colocar los cuarzos al frente, porque queremos que esto sea en amor. Los pétalitos de rosa, que una vez que ya los tienes, los vamos a empezar a deshojar, pero vas a pedir que la llama de la pasión se reavive. Amorosamente, con todo tu cariño que tienes y pensando y nombrando a la pareja. Tomamos la canela en vara y la empezamos también a trozar. Lo empezamos a colocar todo alrededor de los patitos, incluso desde arriba, y vas diciendo que se avive la llama de la pasión. Por supuesto que vas llamando a tu pareja. Yo te recomiendo que lo hagas mentalmente y que tengas ese tiempo necesario. Vas a tomar la esencia y ¿qué crees? Que con solamente 5 gotitas lo vas a colocar en la veladora. Te va a sobrar, por supuesto, en tus deditos. De eso no te preocupes. Vas a frotar y acuérdate que tu mayor consagración siempre va a estar en tu mano. Yo te recomiendo que no estés enojada ni desesperada, porque si no es lo que vas a imprimir. Así es que tú tienes que estar tranquila. Vístete, por favor, arréglate. Y sobre todo visualiza que ya viene esa persona. Así es que colocas tus manitas y le empiezas a decir el nombre de tu pareja que se avive la llama de la pasión. Enciende la vela y después nos platica. Sígueme, por favor, en mis redes sociales como Paz Mevidente. Nos vemos en el siguiente ritual. Felices resultados. Namasté. Gracias. Gracias. No. 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 Gracias.